La gente, con tus palmas, que le indica, despedidamente, a todos los que no les parece, también es para los que le indica a los militerios, que no los toman en serio, ¿sabes algo? Un guapitán y un biberio, ¿qué dicen? Porque está bien, mi partido, mi baila, sin el propio estilo, la mujer perdido, falta a mí conmigo, es por la naturaleza, tu culpa que me manda la bonita de este viernes, oye. Luches a los valores, desde hoy en día nada más errores Ya no hay que ser criticores, los que no quieren ser los culpadores Y el tema de querer que no hay que criticarlo, mi nieto Ni tengo que lo tomejo, un tema de sergo Ni tengo que lo buscamos, más como hermano Queremos que no hay que ir a vivir Entonces oye, a muchos cristianos lo vienen criticando Que creen que ser lo único que puede estar pasando A todos vosotros, siempre nos van a dedicar Queremos que no hay que ir a vivir, no hay que Que si eres moderno, que si eres pecador Que no predicas la palabra de Dios No mueves dos, que no estás tirando Que dricas al enemigo ¡Vamos acá! Pero ven que peleas en mi distinto vivo El enemigo y el travesido El tipo es el que pega la batalla Nosotros no, mi amigo Por eso no piensas el desgasto A lo que quita la gente te está en el fracaso La gente negativa se prevale Ni cinco besos, miren todo Se va a ser así, de lo que tengo que malo Aprende bien con el sol Alimentar, pulmese el proceso No es el como el perro Cuando le rique en el hueso ¡Yeah! ¡Eh! Intimizar lo mismo del hueso ¡Siente! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a Basta, un poco Andamos con el poderoso Jesús Cristo es el adoroso No deja ni nunca Oiga música Que tu grito jamás nos deja Espero que entiendas Esta moraleja Dios está contigo Es tu respuesta Que vives en boca a mano por cabeza Tenemos que arrancarla desde la raíz Porque es un sentimiento infeliz No sea de lo necesitivo un aprendiz Mejor de trozarás para hacer Oiga, oiga, oiga Hay que cambiar No hay que cambiar No hay que cambiar el objetivo Siempre digo que el mejor Lo positivo Cambia tu alma Si te mereja Te verás de toras Las comerás Mejor de las moras Hacen las pedrofuellas Y por supuesto Que te hieran Dices ¿Quién vive? ¡Listo! ¿Quién vive? ¡Listo! ¡Listo! ¡Que a su nombre! ¡Lloria! ¡Que a su nombre! ¡Lloria! También A su gloria Estamos con la red de gloria Ya que te creen la gloria Porque está de cabeza en hora Otú mamá y va, otú mamá y va Otú mamá y va, otú mamá y va Otú mamá y va, otú mamá y va Otú mamá y va Pasión de verdad, su profesión Y a su vez, a su vez, a su vez Y a su vez, a su vez, a su vez Otú mamá y va, otú mamá